Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos al segundo episodio de la sección Super Trailers. Hoy nos toca hacer videoflexión al trailer de Blade. Existe otro, el mundo real. Durante miles de años han vivido entre nosotros. Abre bien los ojos. Están en todas partes, los has visto pero no los has reconocido. Una nación secreta. Nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de integrarnos. Con ansia de poder. Debemos dominar a los humanos. Esa gente es nuestra comida. Están en todos los círculos de poder. Política, finanzas, inmobiliarias. Esto es una auténtica guerra. Él fabrica las armas. Yo las uso. Ahora uno de ellos dirigirá la conquista de la humanidad. La era de los humanos llega a su fin. Seremos dioses. Y alguien intentará detenerle. Esta noche hay cosas peores que los vampiros. ¿Por ejemplo? Yo mismo. Medio humano. Su madre fue atacada por un vampiro cuando estaba embarazada. Medio inmortal. Tiene lo mejor de los dos mundos. Nuestra fuerza. Sin nuestra debilidad. Él es su mayor enemigo. Y nuestra única esperanza. Se ha abierto la caza del vampiro. Wesley Snipes. Stephen Dorff. ¿Eres uno de ellos, no? No. No exactamente. Y bueno, esta ha sido la videoclección al trailer de hoy. La verdad es que me ha gustado mucho video seleccionar a este trailer. El anterior era una castaña y no me gustó nada. Y bueno, este ha sido el segundo episodio de esta sección. Espero que os haya gustado. Si es así, daré like, suscribiros y comentar. Que yo siempre subo videos. Soy Pablo y nos vemos en la próxima. Bye, bye.